Hola amigos, muy buenos días. Estamos aquí en Buenavista Quindío. Vamos a realizar un volo en parapente con Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio y mi compañera Melisa. ¿Cómo estás Melisa? Bien nerviosa. Bueno, es normal, pero vamos a hacerla bien. ¿Listo? Melisa, me hace un favor, si usted tiene acá la cámara. Va a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, tres, once, doce. Listo, estamos perfectos, listos para ir a volar. Listo, estamos perfectos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!